y favorecerse politiqueramente con la muerte de una persona. Tras la muerte de la pareja de la conocida tía Rita, diversos políticos enfilaron sus baterías de críticas contra el alcalde Alcides Chamorro. La autoridad Edil esta vez no tuvo reparos en responderles y señaló que estos comentarios solo demuestran la miseria humana de estos personajes. Yo quiero expresar mi más enérgica indignación de cómo algunos politiqueros fracasados y que algunos fueron derrotados pretenden utilizar y traficar con la memoria de una persona para sus intereses subinternos. Eso demuestra la miseria humana de estas personas. Políticos como Henry López con palabras muy fuertes se solidarizaron con la tía Rita. Además Cecilia García señaló también en su cuenta de Facebook que Chamorro solo calienta el asiento en la municipalidad. Por su parte el alcalde reiteró que en su gestión no se busca expulsar a los comerciantes informales. Que no vamos a expulsar a los comerciantes porque comprendemos que es un problema social. Lo que vamos a hacer es continuar con el reordenamiento. Van a seguir trabajando pero con orden. Y en eso la mayoría de los comerciantes informales han aceptado. Pero había un pequeño sector remuente que no quería acatar estas órdenes. Como se recuerda la muerte de la pareja de la conocida dirigente ambulante tía Rita se produjo en medio de un contexto muy hostil. El conflicto entre municipales y comerciantes podría agravarse más si es que no hay un manejo político adecuado en este tema. Y como tal hay una responsabilidad administrativa. Nosotros estamos actuando en todo.